Música Desarrollando de concienciación y de implicación de la sociedad del Bajo Aragón en lo que es la construcción del Hospital de Alcañiz, una construcción pública. Estamos hablando de una cifra muy considerable, hablamos de más de 17.000 firmas, de personas que dicen que quieren que su hospital sea un hospital público y también la construcción del mismo y hay que recordar que son casi más de 3.000 votos que tuvo por ejemplo el Partido Popular en la zona, por lo tanto yo creo que hay que tener, hay que escuchar a la ciudadanía del Bajo Aragón porque de lo que estamos hablando en estos momentos es que nos estamos jugando la sanidad pública tal y como la conocíamos y hay que hacer una ardua defensa de la sanidad pública porque la sanidad pública es la que garantiza los principios de universalidad, de gratuidad y de equidad y desde luego si se empieza a hacer esta construcción a través de lo que desde la consejería se llama la colaboración pública-privada de lo que estamos hablando es de abrir la sanidad pública aragonesa a la privatización y sabemos lo que está pasando en otras comunidades autónomas como es el caso de Valencia y como es el caso de Madrid y desde luego yo creo que hay que poner todos los medios para evitar que eso sea así. Nosotros estamos en contra de la privatización de la sanidad pública en Aragón, estamos en contra que la construcción del hospital de Alcañiz sea una construcción a través de la colaboración pública-privada y vamos a seguir defendiendo la necesidad de un hospital público en Alcañiz porque se necesita, pero de gestión, de titularidad y de construcción 100% pública. Decirte que ya has visto que la repercusión que ha tenido esto tanto a medios de información que la cantidad de grupos de medios de información que había aquí como con los grupos políticos que estaban todos aquí representados menos el Partido Popular y el PAR, el equipo de gobierno, el apoyo de todo el mundo, ha venido mucha gente a recibirnos de las mareas blancas y de la marea verde y bueno, muy importante, 17.353 firmas que hemos entregado a las Cortes de Aragón que hemos pasado en registro por el hospital de Alcañiz y 11.500 por la no centralización de los laboratorios en Zaragoza. Entonces creo que los políticos del Bajo Aragón se tienen que replantear muy bien lo que van a hacer con el hospital de Alcañiz porque desde luego está demostrado que la ciudadanía del Bajo Aragón quiere que sea un hospital público, pero además quiere que sea también una financiación pública y una gestión pública. Creo que se lo tienen que replantear muy seriamente. Y creo que el consejero Oliván se tiene que dar cuenta de que a los Bajo Aragoneses sí que nos interesa de dónde sale el dinero de nuestro hospital y no solo a los Bajo Aragoneses sino a los Aragoneses y a los ciudadanos en general. Queremos hacerles recapacitar con estas firmas son muchas más firmas que votos tuvieron ellos en la comarca del Bajo Aragón eso demuestra que muchos de sus votantes nos han firmado que no están de acuerdo con esta financiación privada que la información que estamos recibiendo por otros lados nos están llegando de otras comunidades autónomas está demostrando y está encarcelando a la gente que está haciendo esto no queremos que aquí lo encarcelen si él quiere ir a la cárcel pues será su problema pero queremos que se den cuenta nuestros políticos nuestros representantes de lo que le está diciendo la gente de la calle que quieren un hospital público. ¡Gracias! ¡Gracias!